Música Buenos días chicos y chicas del Youtube Estamos una vez más aquí en Mi Hormiguero Y aunque el vídeo de hoy va a ser un poco corto No sabéis lo que me ha costado de preparar ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver qué es un vuelo nupcial y cómo funciona un vuelo nupcial ¿Vale? En primer lugar, ¿qué es lo que necesitamos para que se forme un vuelo nupcial? Bueno, pues necesitamos dos colonias maduras ¿Vale? ¿Cómo que maduras? Pues dos colonias que al menos tengan muchos años Y así la reina va a poder poner huevos de alados, machos y princesas, hembras Para que así ellos puedan hacer un vuelo de fecundación Que este lo realiza en la mayor parte de las hormigas Bueno, ¿cómo que la mayor parte de las hormigas? Pues sí, hay claustrales y semiclaustrales Eso ya lo explicaremos en un vídeo aparte ¿Vale? Bueno ¿Cómo funciona un vuelo nupcial? ¿Vale? Bueno, pues en primer lugar Las obreras preparan el terreno para que primero salgan los machos Y después salgan las hembras que estas suelen ser de menor número ¿Vale? Y como podéis ver Aquí están empezando a salir los machos Protegidos por las obreras Para que estos puedan empezar el vuelo nupcial Estos machos van a ir a las plantas más altas que hay alrededor del nido Bueno, o en este caso domo Para iniciar así el vuelo De hecho, si no sabes la historia de este precioso domo de fórmica patensis o fórmica rufa Aquí arriba a la derecha te voy a dejar una etiqueta para que lo puedas ver Porque es súper curioso, ¿vale? Bueno, seguimos Después de que los machos vayan a volar cientos de metros Hasta encontrar un sitio adecuado Empiezan a juntarse machos de distintos hormigueros Y así empezarán a soltar un rastro de feromonas Para que las princesas encuentren dónde están las... Dónde están los machos, perdonad Las princesas, reinas no fecundadas Estas pueden aparearse una o varias veces con el mismo o distintos machos Y una vez el macho o príncipe cumpla su cometido Este morirá La reina se quitará sus alas Y así se formará una nueva colonia ¿Vale? Hasta aquí todo correcto ¿Vale? Pues ahora vamos a ver cómo diferenciar un macho de una hembra ¿Vale? Si os fijáis Los machos suelen tener la cabeza más triangular El mesosoma más pequeño El mesosoma es la espalda Y el gaster o culete Culete, perdonad Suele ser más alargado Y el de las hembras suele ser más redondeado Bueno, ahora las hembras Las hembras de normal suelen ser de mayor tamaño que los machos ¿Vale? Suelen, en esta especie por ejemplo, suelen ser coloridas Mientras que los machos son completamente negros Las reinas suelen tener la cabeza más redondeada y más grande El mesosoma más grande y además coloreado Y el gaster igual Suele ser más redondeado en vez de tan alargado como los machos ¿Vale? Pues bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dadle a like Y no olvidéis suscribiros Y si no estáis suscritos Y queréis saber Cuando voy a sacar un vídeo Dadle a la campanita Que así os avisará siempre De los próximos vídeos que vaya sacando Así que Un fuerte abrazo familia Un beso Y hasta el siguiente episodio chicos ¡HASTA LUEGO! 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 ¡Gracias!